¿Qué es el huerto de la permacultura y la agroecología? ¿Qué es el huerto de la permacultura y la agroecología? ¿Qué es el huerto de la permacultura y la agroecología? Es decir, esto es lo que popularmente le llaman en el campo y le llamamos nosotros como concepto la canasta de la abuela. Aquí está la canasta de la abuela donde dispone de tomate, chile, berenjena, pepino, repollo, rábano, cilantro, cebollines, lechuga, aromáticas como romero, albahaca, etc. Entonces también estamos promoviendo variedades nativas que por años y años alimentaron a los pueblos originarios como es la chaya, que es muy nutritiva. Hemos traído también papa del aire, hemos incorporado también nopal verdura y mostaza, que es una variedad muy nutritiva también que estamos promoviendo. ¿Cuál ha sido el manejo y el éxito de ver todo esto como pinta la naturaleza? Bueno, ha sido desde la génesis del suelo, el manejo del suelo, dándole biología, dándole química y dándole física al suelo. Y también el manejo a nivel foliar a base de harinas de roca, microorganismos de montaña que son altamente eficientes porque ayudan a descomponer la materia, son parte de las cadenas y las redes tróficas, controlan a otros insectos que están a nivel del suelo que causan daño. Hay una relación muy interesante, simbiótica a nivel del suelo con los M&M que los hemos reproducido aquí, los hemos traído, los hemos reproducido, los trajimos de la cordillera del bálsamo en zonas muy altas donde no hay presencia de aerotóxicos y venenos que tiran la industria capitalista y los hemos reproducido aquí con éxito. En base a eso también hemos hecho los biofertilizantes enriquecidos con harina de roca como te decía y sales minerales. Utilizamos mucha ceniza, óxido de calcio que son productos que están al alcance. Entonces el mensaje que nosotros queremos dar desde esta experiencia aquí en la casa tomada con este componente de permacultura y agroecología es que la gente puede producir en pequeños espacios una diversidad de alimentos. ¿Qué es lo que se requiere? Conocimiento. Porque hoy no vale para nosotros que vos estés yendo a comprar en la labor de servicio los venenos que no te van a funcionar, que te van a contaminar, te van a envenenar, vas a envenenar tu suelo, vas a envenenar tu salud. Pero la magia de esto y creo que la riqueza de esta experiencia es que se está haciendo con productos que están al alcance de la gente, con productos que la misma población, las mismas familias pueden elaborar, son productos naturales que se pueden combinarse, están al alcance de la familia. En este sentido la premisa es que la mejor agricultura, ya sea en el área urbana, como en este caso, que estamos en el mero centro de la capital, o en el área rural, la mejor agricultura es la que está al alcance de las familias. Y esa es la clave, diversificar, manejar la biología, la química y la física del suelo, integrar y atraer insectos de todo tipo. Los insectos son indicadores del estado nutricional de las plantas y eso es lo que estamos viendo.